A ver si te avisa el Gonzalcelu Igual voy a entrar a cambiar ¿Qué pasa? El Alive Igual ahora entro yo acá Ah Ya estamos, ya estamos en vivo Si Quiero ver ¿Qué te pregunto? ¿Cuántas veces quiero que él me mate? Ah Versión clásica Versión directo Cada tanto vuelvo al GTA por temor a que me saque pero Uh Jejejeje Un saludo Como lecce N'esmeralente Que estábamos No 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 Fue lanzada avanzada Oh, Brandon, ¿te moriste? Cierre Brandon este, tiene pinta de Brandon No lo vi, bueno, ya estaba esperando que pase el tren, ¿no? Bueno, supuestamente estamos live Se remueve el hijo de puta, boludo Ahí está, ahí lo tenés, chino Un tiro nada más de eso y lo matás No lo veo, boludo No se ve nada del terreno Este chabón jugará con Joystick porque tiene puntería automática, me parece Porque el chabón se mueve y me la pega, no sé cómo hace Ah, sabe, boludo Nosotros también nos vamos a estar en rojo Bueno, estamos live Les pido por favor las palabrotas, hijos de puta Eh, concha de su madre Puto de mierda Toma la garcha Toma, puto de mierda Bueno, yo ya me cansé de dejar este boludeo con esto Oh, estoy llegando, ya va Eh, pero ya está, viste, ya me cagó a ti Olé Oh, de polis Echando las boliñas Nooo Bueno ¿Quieres más, Veraldo? ¿Qué? 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 Eh, ¿dónde me lo estás? No, 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 no 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 No, 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 no lo he conocido ¿Qué? Víja ¿Quiere, víja? ¿Quiere, víja? ¿Quiere, víja? Oye Tu jefe ha renunciado Es una mentira ¿Quiere, víja? Es una mentira ¿Quiere, víjula? ¿Quiere, víja? Finalmente Se rindieron ¿Cómo ahí está? ¿Por qué este es brasilero? Sí, pero habla en inglés, no sé ¿Está esperando el taxi? Sí, a ver si viene Ahora voy a parar uno, ahora le voy a hacer dedo a este señor ¿Me puede llevar señor? ¡Uh! Curtiu, yo de la Argentina, como, ah, Curtiu Cierto, Curtiu debe ser cierto Oh, vamos acá a tirar facha con el chico Acá, con la nave, mirá, perro Eh, me atrapasa todo el auto Jajaja Dale, forro Ahí viene el gombo, ahí viene el Javi Bueno, Javi, se la podemos poner, eh ¿Eh? ¿Sí? ¿Dónde está? Allá adelante Arriba, el rojo es ¿Quién es tan pasivo? ¿Vos, vos, vos estás tan pasivo o sí, no? Fancacero Fancacero Fancaceta Nosotros somos de señuelos, los Javi Eh, pero va a ver que tengo el T-Arg Y somos todos los T-Arg Jajaja ¡Oh! ¡Oh! Ahí paró el de la camioneta, mirá Qué pena 3 lucas, eh ¿Cuántos somos? A ver Somos 8, si lo reportamos Capaz lo podemos sacar Oh, boludo, doblo a la derecha, eh Si, si, si Puto Brasilero, maraca Petero Paro, eh, ojo Uh, Javi, uh, Javi ¿Qué pasó? El chabón ¿Qué tiene? ¿Blindado o eso? No sé ¿Y cómo querés que le dispare si tiene blindado? LOL No, este está re chiteado, boludo ¡No, re chiteado! ¡Alto chitero, amigo! Vengo atrás de él ¡Alto chitero! Ni te llegaste, Javi Me dispara Yo también tengo blindado, Papu, mirá Ahí va para allá No te me vas a escapar, vas a ver, guacho Ah, pasar por arriba Si, yo también pensé que venía por acá Pero no anda ¿No anda con modo pasivo? No anda tan rápido, eh Lo que pasa es que si tiene blindado, ¿cómo lo mata? Es una mentira Oh, te voy a dar un par de adhesivas, Gonza Si, es lo que estaba por hacer Porque capaz que no me vea a mí Que yo estoy... Vamos acá El pasiviño Y... Verá que todavía no se me salió del modo pasivo, eh Oh, ahí sí, a mí sí Ahí está La conche de tu madre, dale Ahí está, acercate un poco más Dale, vato, dale, puto Chitero de mierda Ahí, ahí Ahí está re chiteado, anda, chitero Dale, lo que está revoluñando el juego, boludo Uh, le poliza a mí Ahí paró, eh Lo persigue a él también se ve Porque ahí paró Ahí viene Se bajó, se bajó Uh, me hizo mierda Se escuchó plan Se bajó, boludo, hijo de puta Es mentira, es una mentira ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora que la re chupe, boludo ¿Dónde está, boludo? Uh, me dejó re lejos a mí Es una mentira, te Veraldo Da, Veraldo, no se ha venido manejado, boludo Dale, vení, Veraldo Te pedes, lo puto Debe tener hecho mierda la camioneta Ah, se fue a la bosta Se fue, boludo Ay, Marichochos Es un azúcar A la bosta se fue, boludo ¿Y acá? ¿Cómo lo, cómo lo atajamos? A ver Tengo que llamar a Morse Mutal Ah, va, no, va a buscar los paquetes Eso, boludo Ah, no, ahí volvió ¿Qué paquete? Se metió a la casa, boludo El kuruma El kuruma Dale, ahora llegamos al mecanical Y le digo, traeme el kurumeta Con mi garcha Con mi garcha Pasivo y modo de pregunta Que onda esas cosas que están ahí Debe ser de Con tu cauta, tu caese De mierda, vos perro culiao Si Oye, podemos ir a romperlo Hace más que el combo Ah, esto no se rompe, ¿no? Es una mentira ¿Querés que agarre el helicóptero? Ah, allí estamos ahí, boludo Eh, pero yo agarre el helicóptero ¿Es el de rojo? Si Si Pará que me persigue un boludo ¿Qué? El chabón, no, no sé dónde está ahora Nesti Patane ¿Qué querés, Nesti Patane? Ah, de perro culiado son ¿Qué venís a buscar acá? Perro culiado Porque ahí está perro culiado Está llevando un paquete Oh, bueno, perro culiado, vos también Dejá la cosa acá Está re costudido Cuidado por la cosa de la van No, no podés subir Mirá las lanchas que tienen que chorear Bueno, escuchá, Gonzalo Yo le doy a la de la izquierda Vos a la de la derecha A ver si me la puedo llevar ¿Destudio de mercancía en especial? No, no ¿Le dejaron algún regalito a este? En la salida Gracias Ya Dos lucas nomás No creo que vayas a salir Ya no sale, decís vos? No No se rompió mi equijo ¿Qué mirá trae, Javi? Oh, un pibe nuevo Que no tiene nivel ¿Quién? Nesti Patane Nesti Patane Algo así Dos lucas me dió Si Si Es una puta Eh, que se Eh, me sigue únicamente para Para ver si tiene Va Se quiso subir a mi auto Pero Quiero el sexo Quiero el sexo No Porque Pobre boludo Tiene Cero De nivel Arrancó ayer No se ¿Cómo cero? ¿Cero de nivel? Si, fijate 88 88 Dice Nesti Nesti Patane 15 Tiene, Javi Ah, 15 Tiene, bueno Capaz que tarda a veces o algo Che, ¿qué hacemos? Creo que te queda un golpe tuyo, Javi, ¿no? Y a mí me quedan tres En el En el Allá en el En las instalaciones allá de Paleto me quedan tres, pero Eh 3 millones, digamos No No Me quedan Uh, este es argentino Me hizo Hola Agustín Nesti Patane me hizo Ta, 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 ta Ta, ta A ver Nesti Patane Estos son ustedes dos, que hijos de puta, boludo Si, boludo Dale, que va, guacho Punchy, punchy Ahí caemos al boliche con esta música, chino Eh, esa Vamos a hacerle quilombo Pobre pibe, mirá que hijo de puta, boludo Ehhh 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 No me ve ahora Ah, él también, mirá Mirá, mirá él también Ehhh Con la T, a ver Este se puso, se puso en rosa este, eh Se puso en rosa, ya no está rojo Si, porque se puso, jefe Si, porque se puso, jefe Para acá, floco No contestó este, no? No, no debe ser, gente Bueno No, como me hizo Ta, 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 ta Tata Tapa, tapita, tapón Tapa, tapita, tapón Tapón Tapón, tapulero Uhhh Hay uno tirando algo Uhhh Boludo, viene el helicóptero del Del, del de Rosita Uhhh Me hizo bosta Benoff Con el helicóptero me la dio, eh Y los va a buscar a ustedes Que hace, peruano de mierda Benoff 007 A ver si te engancho Benoff D ahhh Ahhh, gracias, A.B. gracias, A.B. gracias A.B. gracias, A.B. gracias, A.B. pelotudo A.B.: gracias, A.B. pelotudo A.B. jajajajaja Si eso eso dale Aguárdate en el floto, correte, correte A.B. jajajajaja Dale boy A.b. sigue ahí encima D A B. Jajajajaja La concha de tu madre, te empieñe como mierda Ahí ta ahí ta la abrí A.B. jajajajaja No puede abrir porque esta la garcha esta ¿Quién viene con el auto rosa? ¿Quién viene con el auto rosa? ¿Quién auto rosa? Ah, de luxo, debe ser el otro chabón ¡Ojo! Benoff me volve a mi Viene para acá ese brasilero ¿Qué te pensás? No lo conozco Te pensás que no lo conozco Yo lo cubro de acá Muchacho lo cubro de acá Anda por el coste de golf Si se quedó ahí Me llamo a unmuters Dice roba vehículos para exportar que pertenezcan organizaciones Entregalo Oh si hay una Mirá, de él boludo Es el auto de él De él, de él Yo lo voy a reponer, está acá nomás More Mutals Si se la pongo, se la pongo Don Pongencio Se la repongencio El curumo me ha mandado Y ahora... Mecánico Todos los operadores están en contacto Uh, te la voy a reponer Juancho Bah, repongencio Lo siento La conferencia Cómo lo siento Si va el puto Y acá me cae boludo, se me tiro Camenecha 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 Eh, eh, eh Me bajé Acabo de bajar Repongencio Quien anda en el auto rojo No se sabe Uy, el Brasiler Lo estoy persiguiendo Ya va a llegar Cornuda de mierda Mecánico Sii Some wheels Camenecha It's Camenecha Uhhh ¿Qué pasó? ¿Cómo te mato? Eh, ahora ha dejado una Si Ya Boluda Eh, ¿cómo es? Eh Una Minita Una adhesiva Claro, una minita Una minita Tal cual Ah, boludo, me desapareció El auto rojo, ¿puede ser? Si Si Uy, ya lo llevo Que hijo Igual ya le destruimos dos Asi ¿Qué hace? Yo voy a ir por acá, che Acá, acá, acá Entra el toque Cero daño Ah, bueno, está bien Oh, me fui para un lado donde no puedo cruzar, boludo Se fue Se fue Yo sabía Fue mejor, ahora podemos hacer Se fue Se la reponguen, se lo decía Se la reponguen, se lo decía Uhhh, llegamos a la calle No me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Te lo estoy Ok, está bien No me voy a ir Se me va a ir Sí Ehh, te tiran tiro ahora Si Mh 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 He Ooooo Mh Mh ¡Niño a nadie! Se la repongué Vamos a venir aca al garage Nooo Vamos al subte Ah, si hay una entrada ahí, si Pero no me deja pasar con el auto Uh, vamos a saltar aca, a ver que onda Bueno, creamos algo Hacemos la de la mar De la mar necesitamos el 4 Necesitamos el 1 No, no Los golpes si los podemos hacer a 3 Y los golpes cuáles son las que yo tengo en el... Si Allá ¡Eeeeh! ¿Cómo que te mate? Si ni te toque, boludo Tengo que ser ahí los golpes de las instalaciones Bueno, me voy allá arriba Desde la luma del ojero ¡Eeeeh! ¡Qué hortido! Mirá, no está abierto acá ¡Dale! Pero de paso me voy a registrar ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué hace! ¡Loco de mierda! ¡No me quiero ir a buscar! ¡Eh amigo! ¡Dame el auto! ¡Dame la nave vos! ¡Vamos! ¡Uuuh! Esta canción que es muy... ¡Ahí les ofrecí! No, no me llegó nada Bueno Bueno Bueno, vamos a llegar más rápido así ¡Vamó! ¡Vamó! ¡Oh! ¡Allá hay otro! ¡Pará, para, para! ¡Dame! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A cambio! ¡Vamó! ¡Vamó la celeste! ¡Vamó! ¡Vamó! ¿A dónde tenemos que ir Javi? Hay la paleta ahí No, pero En realidad yo tengo que ir ahí ¿Ustedes pueden quedarse por acá? No, pero vamos Vamos en formación ahora con el chino No, no, no No saben lo que va Ah, ¿este es el tuyo? ¿El chat este es tuyo? ¿Eh? El chat este que... ¿No parece el azul? No Tenés razón No, no No, ese no es mío Ese no es mío ¿Sabes que estoy frenando así? Digamos ahí, ahí a la par Dale, boño ¡21 somos ahora, boludo! ¡Mierda! ¡No reponganse! Esperá que frena un poco Ahí está É, ça Vayúúmm~! Shhhh Shhhicht Shhh seguiii Shhhang Una vuelta entera, mirá Uuuuuuuhh Uuuuuuuuuuuhhh Un vuelo rasante Uuuuuuuuuuuhhh A ver a ver a esa tibia Si vamos a ir a la autopista Uuuuuuuuuuuh ¿Quién tiene maletín? Nooooooooo Hay que sacárselo A ver si llego porque Se supone que son mas sencillos los militares Acá Se la reponguencio No le llego la invitacion No me deje invitarlos de vuelta No No, no me llego nada No parece nada Me fijé en los dos En el Securo Server y en el Ah los invito de vuelta Por las dudas Amigo Y creo Ahi esta Ahora si Reponguencio Chino La puta que se pariooo No reponguencio Y Gonzalo Pero donde esta el forro este Mira donde lo va a entregar Que malo mierda Ese Putoooooo Nooo que hijo de puu Vale voy para ahi Ah yo estoy cerca Tomaaaaa Mira alto cheatero Gil Jejejeje Si vos no sabe como Trapaso el techo todo Alto cheatero No, no sabe Ya vas a la Real Luna Javi Si, estoy llegando Me quedan 6 Km Ah no Yo paré Pues iba a aprovechar para ir a fumar Dale, dale Andá, andá Igual me tengo que deshacer de De policia Una vela Como el Diego andando en bicicleta boludo Que cago Ehhh Ehhh Comenme ahí con el Que ponguense Cuanto pala Como el bicicleta Jejejeje Andá, andá Gonza Dale Ahí dejo el chabón por acá El tipito Ahí vengo Dale Dale Se la reponguen Si o que hay Joder Ya perdí El faldón de atrás El faldón de adelante Retrucho La vigilancia de seguro 6 Indica que tu velículo ha sido destruido Tan pedo este Bomba Ah Vano por la playa Esquivando balas Con la playa esquivando balas Con mi reponguencio Puta Puta Ahí está Evadida De police Me voy Me voy Me voy Que mentira esto Jaja murió pelotudo Uy Uy quien está acá Hay uno de rojo Fijate en el O sos vos Que? No, ese es si verde boludo Quienes? Serio? Serio x100 No, ni idea No, ni idea ¿Está acá? ¿Está acá delante mío? Está con un Se va la mierda Se fue Está marcado con una Con una calavera No, la concha De tu vieja No vi La reponguense A ver Acá estamos No, no Mira, hecho mierda Y entro nuevito Es mentira Una reponguense Anda, abuela y todo Anda, re perucho Chistero de mierda No, no Para que conmigo No, no No, no Círculo de mierda Si Ah, desde acá era para moverlos Mecánico puede modificar al Avenger el truco Cualquier vehículo armado grande No, pero no tengo vehículos armados grandes Así que Horrible, horrible GTA, horrible No mentira Totalmente Vale que no lo tiene nadie el moletín No me agarró nadie, dale puto, dale, dale, dale Toma, forro Lo maté justo Vamos a ver a esperar que llegue Gonzalo No me deja sentar, boludo, ¿por qué? Ahí está, no lo veo, no lo veo Ahora sí, me dejo sentar Bueno, ahí hicimos Rosado de piernitas Acá estamos Uy, me dice en la rodilla algo Una lastimadura me dice No, forro de mierda Una mentira Slayer Yeah, chino Ha matado a Scarecrow El cuervo Matense entre ustedes, puto Bueno, acá estábamos esperando Nooo, puto Ahí estoy Bueno ¿Me le mando? ¿Qué son premilinares o...? O las otras O las otras Espérate un minutito Nooo Estas son No solamente Repetir el golpe del juicio final No sé si la vamos a poder hacer Porque es filtración de datos El problema Bogdan Y el escenario del juicio final La primera vez ayuda... ¿Pero la última no la hicimos? ¿Con Coco? ¿Conmigo no hicimos? Pero esa la... No, pero la última no... Claro, no la hicimos ¿Acá? ¿Conmigo? Sí No, conmigo no No hicieron ninguna Si las que veníamos haciendo Era con Coco Claro, por eso O sea, pero no tendríamos Que repetir cosas Y dice repetir Porque yo ya la hice con Coco Por eso a mí me dice repetir Pero, o sea, me refiero A que no tendrías que decir repetir Porque nunca lo hicimos En tu instalación, digamos Pero no importa Una vez que ya lo hacés Con alguien más La tenés que repetir Si la querés hacer desde el piso Pero, va, qué sé yo Porque yo lo relaciono con los golpes Sí Los golpes comunes Que ese, o sea No te pone a repetir A menos que no se haya sido En tu departamento No haya sido líder vos ¿Entendés? Y sí Sí, por eso cuando Hacíamos los golpes de Coco Acá mismo A mí me aparecía Digamos, cuando iba a empezar Me parecía Desea reemplazar Como cuando vas a guardar el juego ¿Viste? Desea reemplazar No sé cuánto Claro, pero eso te pregunta Aunque hagas con otro Lo mismo Sí Porque, o sea Uno es Todo ¿Cómo era que decía? O sea, todo en orden O sea, los haces en orden A los golpes Y el otro Con el mismo equipo Creo que es Y acá me dice eso El trabajo Repetir golpe Desde el juicio final A ver, espera Y tengo tres laburos El Filtración de datos El problema Bogdan Y el escenario del juicio A ver, ahí estoy entrando A ver qué dice Aparte Después lo voy a chorrear más a vez Ya que estamos Filtración de datos Filtración de datos me parece Que es la que hay que entrar En los satélites Y después disparar de afuera Sí El problema Bogdan Es la que hay que chorrearse Va Llegás Hay que entrar al submarino Pero Claro Pero te vas con el El Avenger Porque acá veo un Avenger Sí Y el escenario del juicio Debe ser el final Que es la del túnel Que hay que entrar con el Con el tanque Ah Por eso Por eso capaz que te puso También el submarino Y la mierda esa La mina Y puede ser Claro Claro Brecha analítica Repetí Bueno, no sé ¿Qué sé yo? ¿Somos el primero? ¿Lo hacemos? ¿Los podemos hacer? ¿O querés hacer otra Que sea la mar O alguna O alguno de los otros? No sé Chino ¿Vos qué decís? Vamos a mamar Eso es lo que tiene Pero la mar Tenemos que hacer cuatro Sí o sí Y a veces capaz que te pide dos No más Sí, boludo Son así las carreras Las carreras Las misiones Y la de los motoqueros ¿Y la de los motoqueros? Como eso sí Como también Pero los motoqueros Nos van a Como hoy estamos con nosotros En la sesión O sea Nos pueden cagar si quieren Pero somos ahora Re poquitos Quedamos Quedamos No sé Sí ¿Qué sé yo? 7, 7, 8 7, 8 7, 8 13 somos 12 o 13 Yo te digo Porque esto vale 65 lucas la primera 95 la segunda Y 120 la tercera ¿Qué? ¿Tenés que agarparlas? Sí ¿Las misiones? A ver Esperate ¿Cómo que te sale 60 y cosas? Sí Filtración de datos Tiene un coste De preparación De 65 mil pesos ¿Quieres continuar? No El problema Claro 95 y 120 Por eso Pregunto Más que nada Que no soy coco Que tiene 300 palos Más claro Si fuera por eso Le digo Vení Vengan Hagámosla Y listo Me cago de risa Si no Podemos hacer otra La que ustedes quieran Podemos hacer Déjame pensar Otra que voy a hacer O sea Para los golpes Necesitamos 4 Si o si En este podemos hacer 3 Y lo podemos hacer ¿Y lo podemos hacer? Sí Bueno Entonces listo Le mando Filtración de datos Y listo ¿Vos te quedás Un rato más chino Como para hacerla? Sí, sí Me quedo Bueno Listo Filtración de datos Ah, pero yo me voy ahora Bueno No, no importa No, te estás jodiendo Lo hacemos Ya sé Lo hacemos Ya sé Lo hacemos Pulsa Ya está Me saltó la secuencia La mierda Y qué hay que hacer Ah, no ¿Ves? Ahora sí Mirá Ahora ¿Ves? Ahora me puso 3 preliminares Claro Ahí está Claro Y roba una ambulancia Acá van los deluxos Y acula Sí ¿Qué pongo? La de la ambulancia ¿No? Sí Iniciar Listo Eh, que esta la llamaban de acá Y había que afanársela Sí ¿Y el curuma mío Que quedó adentro? ¿O es este? Este es el tuyo Si Curú Tráeme el curú Toma carajo Allá está, me lo dejo Ah, igual yo tengo que ir con vos Tiene que ser dos Sí, yo lo estoy llamando igual Lo estoy llamando para que venga para acá directamente Pero el hijo de puta me... Ahí está Eh, para médico ¿Qué? ¿Ya lo agarraste chino? Sí, yo llevé Robo una ambulancia Pero vos no me habías llamado Sí, justo, recién llamé Y ya boludo, dos estrellas tenemos Vení Ya le agarró el chino Tenemos dos estrellas Estaba a un kilómetro boludo Acá donde estaba la ambulancia Si podés marcarme donde está el chino Ahí va, seguí todo derecho por acá Bueno ¿Y dónde la tengo que llevar después? ¿Hasta allá arriba? Claro Voy yendo por allá entonces Vaya Está cerca del centro Voy subiendo Gracias Uhhh, una mentira Me ayudó Rete, culo roto de mierda Listo 10 kilómetros Uh, esto me lo pueden venir a destruir si quieren eh Dice Sí, por eso Por eso estamos yendo Uh, hay uno con un deluxo ahí Voy con la radio para ir más tranquilo Jajaja Jajaja Esta canción, miren Ah, es verdad que vos tenés activado la música Claro, yo no escucho Adiós Ya hay una calavera turquesa Chí ¿Qué onda con ese? ¿Dónde está? Ahí te digo bien Chino lo veo ¿Dónde está? ¿Tu chino estaba por acá? Ahí nos vamos a encontrar un rato con el chino Si Ah, está en el Human Labs Ah, está bien Ah, con ese ya lo veo el chino Arriba a la izquierda No, ese es el El otro chabón El chino viene derecho por acá Bueno, estamos llenando solo En dos minutos lo cruzamos Pinche put ¿Cuál es la bolsa amarilla? Si, ahí viene Oh, lo persigue el polis Lo persigue el polis Si Y a vos también Como vos no si Yo lo perdí hace un montón Pero apenas afanaste el coso A nosotros Después lo perdí hace un montón Claro Vamos a disparar en la ambulancia Pujá, pujá, pujá Si los perdió Adelante está El polis Capaz que lo podemos perder nosotros ¿Qué es? Está acá, está acá Está acá el feo Pará que voy a frenar Oh Pero no te metas vos Tampoco Ah, así no ven Los pedallos perdieron, ¿no? No No, todavía no Ahí está Ahí está, ahora sé Anda rápidos Ambulancia Vamos a dispararle a las ruedas Haciendo más lejos A las ruedas Es verdad Neno, 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 neno Está re chiteada la ambulancia Sí, boludo Mirá cómo va Re chiteada Lo que pasa es que Al poner la sirena Anda más rápido El pistón Claro El pistón Claro Oh, buenamente El cartel de madera, boludo Ha llevado el ámbula ¿Y ahora? Ahora hay que largar la otra Deluxos, ¿cuáles eran? ¿Las de los que vuelan? ¿Qué era? ¿Que había que afanar los camiones? No, los autos ¿Pero no estaban arriba los camiones los autos? No Estaban en una casa Casa talento protege los objetivos No, eso es un evento Ah, un evento Bueno Kingstown town Me voy a ir allá, toma asiento Que hace Josefo es Josefo, mira Ayuda a Monation mientras compra cosas ¿Vas a comprar? ¿Todo te espero o...? No, me largan si querés, después de ustedes mientras salen y después salgo yo, voy a comprar munición Estuvimos volviendo con el brazuca Sí, estuvimos divertiendo un rato Sí, estuvimos divertiendo un rato Me voy a poner cómodo por acá Me sirve una PSI Una PSI La PSI Vamos Vamos Pero me parece que no están repartidos No, están en un lugar, en un solo lugar Ah, bueno Entren con los Kuruma pues ya va a estar lleno de G Vamos, esperá que me llamo al... Ah, bueno Fíjense, tiene el chaleco y todo Esperá, esperá que lo llamo al mecánico Me quedo acá, acá, acá te lo traes en esta calle? Sí Sí, sí Si Si me voy a que agarre a cuatro Abrengue tuya Abrengue tuya Chupame la Bergen Ahí está el auto Si, esperá que estoy comiendo algo Si Ah, te estás grabando una pepa Jajajajajajajajajaja Claro Vos vas con ese chino o te venís a sacar el Kuruma? Estoy teniendo unos problemas acá para salir Buá ¿Dónde estabas? Ahí está, ahí está No hay kilómetros ahí, boludo Vamos, vamos Me estaba cagando el tipo Se arma igual Che, pasó uno cagándome a tiros Se fuera del radar Así que guardo Eh, el de azul ese Uh No, no, no Uh, van dos No, boludo, mirá Están en dos cosos, boludo ¿Cómo se llama? Insurgente ¿Los van a ir a romper? ¿Cómo que te están cagando a tiros, boludo? No, ah, son de otra misión, no, boludo Son de una misión del chabón, no Son de la IA Claro, eh No, 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 no No, no, no No hagas repongencia No, 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 no Me aparecieron dos Dos insurgentes Así de la lado Más o menos como al chabón este del taller ¿Te acordás? Si Que le entramos así Platia Vamos a flashear Jejeje Bueno, yo estoy encostado de la ruta Uh, el agua Estamos yendo Estamos yendo Vamos a poner la luce alta Porque no se ve una mierda Pero vos tenés un farol roto Chino No, tengo los dos, mirá No, tenés Yo puse la baliza porque estoy encostado Ahí me marcan los dos Pero yo te veía antes Que tenías uno roto No, me marcan los dos Que tengo los dos Acá hay que frenar un poquito Esta es la curva de coco Claro, más adelante VN Che, se llevaron todos los palitos ya Toma, dale Forro No se rompen los farol No se rompen los farol Eh? Debe tener blindaje como al 80 este Si Si, porque no se rompen los farol No se rompen No se rompen Y choqué recién Eh? Los palitos, eh... Ahí te dejé unos paredes co... ...Javi Casi me hago miedo ¿Qué te pasó Javi? Estás quieto Caí Perdón, acá, acá andamos Ahí está, cuando no lo paga veo mejor, boludo, mirá Te juro, ¿no? Igual está la luna así A medio ponerse Al cuarto de luna No la veo Ah, ya está Eh, llegamos Uh Uh, gracias casita Bueno, llegamos, hola Oh, mirá todos los negros que hay Yo paré en la puerta, boludo Viste ¿Querés entrar al auto? Ah Mirá que si morí tenemos una sed de viaje No, esta aparece acá nomás No, es el coso Dale, abrimelo coso, loco Eh, recoge, recoge la llave Ah, boludo, pero no se puede Ah, acá dentro había más, ¿no? Uh, maldito gordo Uh, maldito gordo Bueno, vamos Bueno, quiero volar ellos Ah, hay que llevarlo a los santos cutos Que más Ah, tenemos que ir a la ciudad Mirá que lindo Hay tanta gente encima No, van a estar esperando todos Fuera de los santos cutos No, ahora, boludo Si Gracias GTA, eh No cae ninguno, Jaime, me parece Entra en el garaje, me dice Si Ahí está Y acá, el rojo Uh, ese Vimpel está cerca, la concha Capaz que tengamos suerte ¿Con la X no era? ¿O con la H que volaba? No, pero no podés hacer nada ahora, eh Oh, son of the bitch No, podés manejarlo Ah, no, pero si o si no tenía que llevarlo Bueno, ya fue, igual Pinta el deluxe o en custom No sé cuánto es Podemos ir también al otro Pero bueno, ya fue Ya estamos acá cerca Eh, estamos acá nomás Ah, y ahora 10 kilómetros Ahora hacemos el convoy desde el luxo Yo ya estoy yendo Eh, ¿y por qué no se puede volar ahora, boludo? Que marcha Porque es cuando lo agarra el Ringo Y lo chatea todo Es alto agarre tiene, boludo Ah, pintamelo, cambiamelo de color Al Repongensio Yo lo pinté de blanco Reparar, pintura Yo lo hice a los de DeLorean Ah, el color otro me quedó medio chato 74, 23, 17, boludo Los niveles, nada ¿Qué no van a hacer? Yo no, jode Sabí que Y no sé, Chino Están todos chisteados Ah, bueno, ese por un lado Eso sí Esto ¿Y ahora? Ahora hay que ir hasta la instalación ¿Hay que traer otro? Sí, creo que sí Ah, pues son cuatro Repongensio, eh Vamos Te la repongué No me acuerdo cómo era la misión de la cúbola Es así, no me acuerdo Cúpula ¿De cuál? Cúpula Hay dos bolsas adelante Mirá, decí que ahí somos Nosotros trae dos más Menos mal La reponguense Mó Mó Dale vieja Quiero llegar a la concha A la concha tu vieja Gracias YouTube Gracias Gracias Gracias, Marcelo ¿Viste pobre el que Almada está internado? Sí, está internado No En el hospital alemán Tengo entendido O le agarró una bacteria Andás a ver No sé qué Santa fe Santa fe No está en Santa fe Santa fe y Puirredón Puirredón No y Santa fe Puirredón y Pero pasando Santa fe dos cuadras Hacia afuera Tendría que Tendría que googlear Sí, yo también Tendría que googlear Yo tenía entendido Que estaba ahí por once El hospital alemán No Acá El que tenés No tenés hospital acá Digamos, tenés el de clínica Que está en Avenida Córdoba Claro, el de clínica Pero es un hospital público El de clínica Claro, sí, sí No es privado El alemán es privado Sí, es privado Sí, sí Y tampoco es once Donde está el hospital de clínica Es Córdoba Y Y Alberti Córdoba y Larrea Vos pensá que Hasta once tenés Cuatro cuadras de Córdoba Cuatro cuadras hasta Corriente Y cuatro más hasta Rivadavia Tenés ocho cuadras Y a Tapurredón tenés dos Doce cuadras, no No es once Igual ahora le dicen Acá le dicen Balvanera Almagro San Nicolás Yo digo no Es así Che, acá por si les interesa Enganché un cargo Ah, buenísimo Buenísimo Entra Entra al garage Dice, boludo Ahora sigue Este, este deluxo Vuela ahora ¿Cuál? El que tengo yo Porque lo estoy llevando Con el helicóptero Buah Jajajaja Jajajaja Jajaja Ahí está Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Escuchame Cuando lo entregues ¿Me voy para allá? Sí, 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 andá de una Que yo estoy subiendo el helicóptero Para ir Dos coches más me piden Sí, sí El que va a entregar Este está llegando el mío Y después el otro que falta Que está allá Y después venimos escuchando la radio ¿Querés, Gonza? Las explosiones de quién son? Mía, mía Ah Jajajaja Eh, me subí al bus Al tengo que tirar Un par de puestos Un par de tiros Al aire, al aire Pero tiro Bueno, entonces ni voy para allá Sí, total Ahí te voy a buscar con el helicóptero Claro Ahí veníte con Gonza Yo estoy yendo con el Kuruma No sé cuánto tarda el helicóptero Ahora hay uno solo Bueno, llegante Nivel 74 Ahí va Va Emper Pero vos lo estás trayendo, Gonza, ¿no? Sí Ah, entonces que era el del chino, ¿no? Que lo está yendo a buscar Sí Claro, y ahí va ahí Gonza Y nos trae a todos juntitos El carro, vos ves el helicóptero ese Que podés llevar los autos El tanque Pero vos sabés las veces Que yo lo agarré para cargar algo Nunca enganché nada Porque decía Aprete la E para bajar Apretaba la E, bajaba Para bajar el gancho Sí ¿Y cómo lo enganchás? Y tenés que ponerte arriba Sí, me ponía arriba Pasaba Doblaba de todo lado Iba Nunca Nunca enganché nada Un resfriado enganché Sé que no solamente se lleva el borrón Sí, me ponía arriba Y me ponía arriba Sí, X-HA bueno, quedamos nosotros listo, buenisimo la repongencio mirá la neblina, que lindo dale boludo, subí no se un carajo, con luz o sin luz ahi esta esta auto tuyo, cagónse si nooo, es una mentira no, rompiste el cargobol no boludo, me lo saco venite, pero venite al como se llama, al customs de del que esta en paleto, no en paleto si en paleto, vei boludo que esta aca al lado y haces un viaje solo y no te vas hasta allá yo no se donde esta el chino ah ahi lo veo esta en la ciudad ahora aca, aca te marca el a este voy a ir, si yo te digo el que esta al lado del bunker de Jai ah, el de alla pero aca me dicen en auto viene o en helicóptero ehhh, es verdad, tenes razón a donde estoy yo, viste mas o menos un poquito mas arriba si, si ahi lo veo a Gonzalo en los Santos Customs me es igual que lo haga y todos son los Santos Customs este soy yo todos en San Andreas son todos iguales e a mi marca por ejemplo para ir a cualquiera claro, estan todos en amarillo a ver si lo ves después en el mapa claro, amarillo y el Fortunillo estaba como un remarcado, claro remarcado amarillo va a los pedes igual de luz este boludo que onda mia que onda mia ohhh, un loco ahi a los tibes si, lo no sabe Gonza como lo eraste se parecía mucho a Javi pero no era pero no era un tipo con una campera celeste y sombra en los ojos si pero no si pero no un ex amigo mio siempre me decía que yo contestaba osea le molestaba mucho el si pero no si pero no si pero no el si pero porque para el cuando yo le decía si quería decir que si era si y punto pero cuando yo le decía pero le podia decir no se te gusto la pelicula si pero o aquella otra me gustó claro o la otra me gustó mas o los actores son todos boludos o si para el era el pero lo malo digamos un saludo si me esta viendo no creo que lo viva nunca pero bueno para el chicho lamento haberme haberme peleado con el pero bueno cosas que pasan cosa de la vida si aparte fue por una bolude pero viste no me pude mi boca es mas grande que mi cabeza entonces claro si si igual te digo que lo pienso y hoy en día no se no le diría lo que le dije por por la mamá por el motivo si nada mas pero no no porque haya cambiado mi manera de pensar porque el tema fue que es un tipo que tiene mas grande que yo y la madre bueno en contra de los K y toda la pelicula siempre en contra de los K y que hizo la madre se sacó una jubilación de ama de casa que la dio Cristina la dio Cristina y no la no solo eso sino que nunca la necesitó porque digamos tenían plata los viejos tienen plata el viejo laburo muchos años en coca cola tienen guita claro y no lo necesitaban pero no se para pagar no se el club que se yo boludo ese boludo ese igual para mi esta mal porque y se lo dice si boludo si a ella no le hace falta no la verdad que no le hace falta y por eso son asi viste no no segui disparando vos no es una mentira una mentira una mentira no uy te la enganche justamente te la enganche que mentira no que mentira que mentira a el a el señor policia a el el es el violento en esta situación que mentira no es una mentira no es una mentira no es una mentira oh ahi esta vamonos vamonos oh bueno ahi sos vos ahi sos vos eh ahi sos vos eh como se enganchó en el capó que hijo de puta ahi ahi listo buenisimo dale no me lo toma boludo nooo mirá que mentira y yo y yo también boludo si nooo que mentira boludo que mentira que mentira a donde esta morse Mutal entramos No, mentira, me engancho me hizo pasar por todo, por toda la carrocería Gonzalo, que hijo de puta. No me cobró nada encima, vió. Eh, vehículos solicitó vehículos. Ahora por los datos, voy a la sala de percibidación. Ya compraron, avísenme cuando terminen de comprar en COSO. Si, ya estoy. Bueno, Akula, infiltrate en la torre de control de Forza Ancudo y descarga la ubicación del helicóptero Akula. ¿No la hice esta con el chino ya? Si, me parece que lo hicimos hace un montón. Hay que entrar a la torre y el chabón se pone ahí, no sé qué hace. Si. Pero hace un montón la hicimos, no me acuerdo de qué era el golpe, pero la hicimos, si. Hace dos semanas al menos. Si, vos hiciste con el chino y yo estaba esperando que me llegue la ubicación. Si. Se tendría que ir a dormir, chino. Si, ahora vamos a jugar un roto móvil. Bueno, vamos a ver un mutal. No, me donde quede. Si. Juey, juey. Mecanico. Vamos acá, Javi, mirá. ¿Qué es lo que traje acá, Javi? Mirá, mirá. Pero no sé si nos van a dejar entrar con eso. Nos tiramos antes, boludo. Acordate que esa zona militar. ¿Qué va a hacer? Y en el Kuruma, que tenemos que ir en el auto. No, me parece que no podemos entrar así. ¿Podés con helicóptero? Él agarró un helicóptero, no sé si va a poder con helicóptero. Pero podés entrar, el tema es que te van a cagar a tiros. Claro, claro. No sé, si querés. Bueno, me tiro antes, boludo. Me tiro antes. Jajajaja. Mirá que tendrías que esperar. A que llegue yo. Si no, yo espero ir al costado. Ah, igual acá, esto no es de las vidas, viste, que te la va. No, pero esta no, podemos hacer las 78.000 veces. Ah, bueno. Entonces, mandale, Chino, mandale con todo. No pare. Como dijiste. Claro, no pare. Chigue, chigue, no pare, chigue, chigue. Eh, puto, puto. Jajajaja. Uh. Voy a forzar un cudo. Ah, no me dejas subir de una. Mirá, que hortiva. Hola, venimos acá. A ver qué pasa con los servidores. Ah, sí, mirá. Podés mostrarlo más bien, como chabones normales. Pero, claro, ahora cuando empezamos a descargar, nos va a romper los huevos. Lo que pasa, en nueve minutos, los va a detectar. Por eso. No, en menos, porque cuando empezamos a descargar. Ahí va. Entonces, yo lo tengo que ir a buscar, el coso, porque a mí me dice, entra en la torre de control. Pero, me venía el ascensor, boludo. Te subiste toda la galera, Pancho. Yo tengo que hacer ejercicio, por eso. Es gordito, güey. El elevador, ¿verdad? Eh, ¿qué haces, campeón? Ahí tengo el celu. Está descargando. ¿Y qué está por acá? ¿Por qué? Oh, oh. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar el avión acá para ir a buscarlo? Yo lo dejé abajo de todo, ahí en la torre. Fijate que lo dejé. ¿El helicóptero está acá? Sí. ¿Pero qué? ¿Hay que llevarse ese helicóptero? Eh, no. Uy, aquí va a cholearse algo, mira. No, pero me pude poner el chaleco igual, pues. Acá, acá la nota, acá la nota. Había un par de negros. Toma, puto. Uh, sí, pará, me ponen chaleco. Yo no me puse chaleco. Oh. Pará, Javi, pará, pará. Sí, porque explotó el helicóptero. Ahí estoy, chino, ve. Vamos. ¿Dónde mierda está la cula? Está cerca de la ciudad, me parece. Ahí te lo marqué. ¿Para la derecha o la izquierda? ¡Quiérdida, izquierda, izquierda! ледiva. Un saludo. Puede, baby. Puede. 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 Uh, mi hijo de puta. Re bufo. Uh, está la loma del objeto. La reponguense. Seguí, seguí, igual es lo mismo, o te dices si en serio no yo sigo pero no se si es por acá no se por donde. Tenés que ir, tenés que marcarlo, donde está, tenés que doblar a la derecha cuando pueda. Bueno. Ahí seguí por la autopista y doblar a la derecha. A la izquierda. Derechia. A ver cómo será manejar ese bicho, queda un helicóptero. Si. Y ahora todo derecho. Y después que pasamos el puente a la derecha. Bueno. Igual lo marqué en el mapita. Ah. Buah. Una mentira. Enorme. Si volumen, llevé un colito de plástico y frené. Anda cagada. Ah, está en el puerto. Sí. Ahí podés poder, si doblás a la izquierda antes del que suba ahí podés cortar camino. Ah. Mirá. Como un boludo. Doblé a la derecha. A la derecha. Me da la izquierda. Pero va. Ya llego. Oh. Qué casero acá. Sí. Ah, esto no fue que después lo usamos con Coco. Si. ¿Subiste vos? A ver Chino. Qué. Subo. ¿Subís? Pero. ¿Querés manejar? A ver cómo es. Sí. No. A ver cómo es. ¿Te vas en eso? ¿No te venía acá? No, no, no Bueno Para eso justamente Compré el coso Bueno, como quieras Ahí con el TAB creo que Ahí está, ah no Con el TAB podés poner el modo furtivo me parece Modo sigiloso No, con el TAB cambio las armas No me acuerdo Si con la H, no me acuerdo H no G, no Me corté F No, me tiro boludo Que hijo de puta Que hijo de puta Una mentira Ahí te voy a buscar Que hijo de puta Apretá al TF4 Me dijo Que hijo de puta Una vez que tenía que caer ¿En dónde lo vas a parar? Acá, acá lo pongo Acá en el pastito Que hijo de puta Al TF4 Decí que el chabón se puede cambiar De asiento Porque si no Estaba hasta las bolas Decí que tenía El chale El El coso Paralo, paralo Muy bien Muy bien el furtivo Anduvo re bien Te digo No, pero no me acuerdo No me acuerdo Y ahora me dirá A ver si me subo A ver si me dice Ahí me subí A ver No, no, no aprieto nada Por la duda Lo llevo Ya subiste vos Si Apretá la F Dale Pero no me deja Tengo ametralladora No me deja ni siquiera Cambiar a misil Capaz que lo podés hacer Después cuando estamos En la misión en el FB Y nada más Que se yo Ten Tampoco me dicen Los kilómetros El FB No, mentira Siempre estamos ahí nomás Si Si S Mi Mi A-Burn Va Tomará esto así ¿Qué cosa? Ahí ¿Me lo tomó o no? No, un poquito más adelante Ahí está Ahí está No me lo dejo Si no, estaría bueno No sé cuánto vale ¿Seguimos o vamos? Alguien se va ¿Te vas Chino vos? Si, pues me voy a quedar dormido acá Le dice Le dice Bueno, gracias por jugar Yo voy a ir a comprar A la Munation Un placer Salir todo Siempre con los pibes Siempre con los pibes Mientras me pueda conectar GTA Aquí estaré Claro, mientras andan de GTA Claro, mientras me pueda conectar Aquí estaré Cagada eso que no te anduvo Va, que no te carga Porque el juego te anda Que no te carga el online ese tema Sí Recién, ahora te dije cuando entré Sí, que te mandaste de una De una, eh Sí, ni siquiera entré al single Pero aunque me haya mandado de una Me conectó sí o sí al single O sea Claro, primero te hicieron el single Y después Te dijo Querés mandarte de verdad A la partida Bla, 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 no Sí Así me hizo Sí, porque es que Te lo hice así Como que te preguntan No, me estaba riendo Para otra cosa Jajaja